Este año estamos tratando de innovar para tratar de darle el realce que se merece esta gran carrera que seguramente muy buenos patrulleros hace 58 años tuvieron la idea y como sabemos a nivel nacional es la segunda carrera más antigua y pues este año considero que van a haber algunas pequeñas deficiencias en cuanto a organización por factor tiempo pero lo que sí siempre he mencionado voluntad y deseo de que las cosas vayan mejorando para bien yo creo que ahí estamos pues estamos muy contentos han venido muchos patrulleros han venido también personas de fuera y aprovecho para invitarlos hoy a partir de las dos de a la tarde pues tenemos un desfile en conmemoración a los 58 años de nuestra carrera para que también salgan a las calles a apoyar creo que una de las ideas importantes que estamos promoviendo es uno que todos tengamos conciencia en cuanto al rescate de nuestro medio ambiente de nuestro planeta que es el mensaje que tenemos en la playera conmemorativa de esta carrera al mismo tiempo creo que a través de estos pequeños esfuerzos que se están haciendo queremos también incentivar a la juventud para que practique deporte realmente para mí como corredor uno de los deportes más yo diría más pasivos y más sanos desde mi punto de vista es el atletivo aquí no hay momentos para maltratar a nadie no hay momentos para lastimar a nadie yo le llamo un deporte muy noble y quisiera que la mayoría de patrulleros principalmente los jóvenes aprovechen realmente la oportunidad de poder practicar algún deporte. Señor alcalde la caravana que va a haber más adelante hoy en la tarde quiénes son los que van a participar los equipos los atletas quiénes son los que van a participar si hemos invitado tuvimos una reunión el fin de semana donde se invitó a los diferentes grupos organizados de acá de nuestro municipio que gracias a dios son varios y pues también ellos muy motivados para participar hoy pues cada grupo va a llevar una pequeña carroza pues de igual manera invitamos a varias bandas de los diferentes establecimientos de nuestro municipio igual pues vamos a seguir disfrutando de fiestas de independencia con el apoyo también de los diferentes establecimientos que nos van a acompañar la tarde de hoy y pues qué bueno si también hay personas voluntarias que quisieran caminar con nosotros pues es parte también del ejercicio que debemos de hacer